¡Vengan todas las aves! Nuestra compañera Melisa Paredes ha demostrado que no la dejará fácil a las participantes y es que tiene una revancha por cobrar y lo demostró desde la primera gala ¡La cosa está que arde! ¡Acérquense al calor! Y esta semana venía con todo a llevarse el mejor puntaje pero Milena Zárate se propondría arruinarle la noche Ella se puso de moda el Mal Paredes ¿Qué acabó de eso? El Mal Paredes ¿Qué es eso, mi hija? Te pállate si puedes ¡Oh! ¡No! Es una buena salida, digamos, cuando vemos que algo no nos está saliendo entonces, ¡ay! me dio un calambre Yo sí, de verdad que así se me parte hasta el taco yo igual la continúo, ¿no? No crees en el desmayo de Melisa Más bien que llamen a los paramédicos para que estén ahí pendientes ahorita que termine de bailar porque ya con un desmayo ahorita ya literalmente se nos cae al piso entonces hay que estar pendientes Ya está de moda el Mal Paredes Desmáyate si puedes Obviamente, Melisa, no se quedó callada y es que no se deja pisar el poncho por nadie dedicándole estas perlitas a la colocha Pero yo terminé mi coreografía todo bien que después me sentí mal ya es otro tema Y que tú no me creas ya pues tu problema porque yo no hago show para ti A mí sí me pareció un poquito desatinado Ya que... Está molestado No, sí, que vaya... O sea, toda la broma de fuera de cámaras, qué sé yo, va acá Pero que vaya a la pista en mi presentación antes de yo salir a bailar encima como a ponerme nerviosa con ese tema sí me pareció un poquito desatinado, ¿no? Que no debió hacerlo, me parece a mí Entre ella y yo somos de las que estamos ahí nomás porque ella en piso no es que baile ella hace puro truco, pura pirueta Su intención era desestabilizarme un poco pero no lo logró ¿En qué momento nació la rivalidad entre ambas? Pero bueno, entendemos que Milena se quiera bajar a una rival directa Pero Edson, tú que eres de la casa ¿Cómo te vas a burlar así de nuestra Meli? No te pases Edson Y menos mal que pese a todo Melisa no se dejó a miradar y sacó todo el arsenal realizando uno de los mejores shows de la noche No me imaginé al menos dos días sinceramente que espero que sea el de Adolfo, ¿no? Porque es voto secreto Muy, muy acertados igual el puntaje los comentarios del jurado muy atinados muy justos así que no me puedo Preocupándose por Melisa ella solita se defiende ¿Qué hago yo para ti? Le dijo Malcriada No, no estoy preocupándonos pero digo que me pareció fuerte que Milena aparezca en el set justo antes que Melisa baile a decirle que no le creía nada de su desmayo Lo mismo hacían en el pelotón Acuérdense Lo mismo hacían en el venida a la tarde Melisa se metía se peleaba con fulano Así era, Melisa Así era Acuérdate pasen los videos, por favor Bania, ¿tú estabas en esa época? No, no, no yo nunca estaba en ese programa Tampoco así, Bania Se peleaban Bueno, si Melina le dijo el mal paredes Melisa le ha dicho que es puro tru truco también Es mal paredes Múscate si puedes Me encantó Es mal paredes Pero díganme ustedes si no les parece un poco de satinado que antes de mi baile se aparezca y diga tontitos Bania, tú te estás participando Pero Edson nos ha comentado que lo mismo hacías tú De manera de satinada No, no, no Están diciendo ya cosas Ese era otro tipo de programa Era otro tipo de Pero en ganas Mi hermano no está en competencia Pero Bania Si entra una de las reinas a decirte lo mismo que le dijo Milena Antes de tu show Te le das encima Te le das encima Te le das encima Habla con Armando